Así, desolador es el panorama de uno de los lugares más importantes del Magdalena Medio. La Ciénega del Corregimiento del Llanito es una radiografía del estado desértico de la misma. No tenemos por lo menos el agua que necesita la Ciénega para que el animal se sostenga, porque mientras tanto estemos así, el animal entra y sale, porque como echan un poquito de agua, le aflojan agua allá, entonces lo mete para acá. Y después, a los dos días, se va otra vez. Entonces, mire, anoche echaron un poquito de agua, ya hoy eso se va. Entonces, estamos con esa problemática. No era como de antes, que era natural, que podía ser un mes y pico, dos meses de verano, pero no se iba el animal, el animal mantenía ahí. Pero ahorita se va porque el lodo que tiene se recalienta y el animal se tiene que salir al caño grande. Esta semana, Manatí, una de las tantas especies que por años ha tenido a este lugar como sogar, murió por falta de oxígeno y ante los bajos niveles de la Ciénaga. La verdad, el Llanito es un pueblo de paz, somos trabajadores, somos pescadores. El 80% del Llanito vivimos de la pesca, ¿sí? Pero así como estamos con esta resequedad, ¿cómo hacemos, hermano? Nos tocará, será, salir a pedir o no sé qué iremos a hacer, porque la verdad, esto es lamentable. ¿Duele ver a su pueblo así? Claro, hermano, vea, que yo nunca lo he sufrido. Sí, consigue uno el pescado para comer, pero es para qué. Vas a conseguirse uno cinco mil o tres mil pesos ahí escamando, que eso es lo que estoy haciendo. Y es que el pueblito de los pescadores, como es conocido este corregimiento, sufre las consecuencias de las empresas que, según ellos, han llegado para solamente afectarlos. La resequedad de la Ciénaga, ahorita mismo un 80%, nosotros atribuimos a la hidroeléctrica Sogamoso, porque en otros tiempos atrás, sí se nos secaba la Ciénaga, pero entonces llevaba un escalafón más despacio, ¿sí? A medida que el río crecía, entraban las aguas. Él empezaba a mermar por naturaleza, a mermar a la fuente de que él mismo iba amenorando el agua. Y las aguas salían, pero ya más despacio, o sea, demoraba más la mantención de agua en la Ciénaga. Esperemos que prontamente haya una solución a esta problemática, que perjudica a más de 3.500 personas que viven en este mágico lugar de la región del Magdalena Medio. ¡Gracias!